Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud Música No, yo no quiero verme conmigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, mejor de mí No soy feliz, estaré conmigo Un día me amas, no hay que olvidar Un día me amas, no hay que olvidar No sé si soy feliz, mejor de mí No soy feliz, estaré conmigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Con alegría No sé si soy feliz, mejor de mí 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 Vienes, vienes y te vas 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 S 삶 S mía S mía ¡Gracias!